Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos y no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Es palabra del Señor. Gloria por así, Señor Jesús. Llevamos con un aplauso el santo Evangelio. Y que por las palabras del santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Gracias. Alá de todo el mundo, alá de al Señor. Alá de todo el mundo, alá de al Señor. Yo creo que todos en algún momento en la vida hemos deseado encontrarnos a Jesús cara a cara, que se nos presente, verlo en persona, face to face, como lo dice. Pero el Señor no se nos manifiesta en nosotros, sino que quiere manifestarse a través de nosotros. ¿Qué responsabilidad tenemos los cristianos? Los que decimos que tenemos fe. ¿Por qué este Tomás tan sincero, tan berraco? Y yo digo, no, ustedes me están a mí queriendo hacer comer cuento. Están con el carretazo aquí y yo no como carreta. Yo tengo que ver, si ustedes vieron, yo también tengo que ver. Y si no lo toco, si no meto estos dedos en sus llagas, y si no meto esta mano en su costado, no creeré. Y el Señor le cumple su deseo. ¡Ay, cómo se sentiría de achantado ese hombre cuando viendo allá a Jesús, y Jesús le saca en cara su falta de fe o su poca fe, lo hace comprobar por sí mismo, con sus sentidos, con sus sentidos proximales. Los sentidos proximales son el tacto, el tacto y el gusto. Los otros son distanciales, el oído, la vista, el olfato es una distancia. Pero los proximales son el tacto y el gusto. Y con el tacto le hace sentir la certeza de su presencia para que ya no dube más. La duda de Tomás, bendito Tomás, es el que nos hace creer a nosotros. Y nosotros estamos ya viviendo esa bienaventuranza de Jesús. Dichosos los que sin haber visto, creen. Nosotros no hemos visto, pero creemos. y sobre todo, queremos creer cada vez más y más y más. Crecer en el conocimiento, porque ya los datos los tenemos. Ya de saber, sabemos. Pero hemos de conocer cada vez más. Y la única manera de conocer y de encontrar a Jesús, Él ya nos lo dijo. ¿Dónde lo encontramos en el otro? En el hermano. Especialmente en el hermano más pequeño. En el hermano que más sufre. En el más desechado, más apaleado, más humillado, más despreciado. En los últimos de la sociedad. Ahí está Él vivo y en persona. Y a ese Cristo nos podemos aproximar con nuestros sentidos todos. a los pobres los vemos. De los pobres sentimos no su perfume, porque no tienen perfume. No. No su gusto, porque no los besamos. ¿Acaso nos atrevemos a darles la mano? ¿A darles una palmadita en el hombro o en la espalda? O ya con mucha generosidad pensando que somos generosos, un abrazo. Pero es en el pobre en el que encontramos a Jesús. No hay otro camino. está claro su palabra. Por eso nos acercamos siempre a la palabra y tratamos no solamente de leerla, sino de profundizarla, de escrutar en ella el mensaje fundamental, esencial que el Señor tiene para nosotros, que es el mensaje del amor. y lo encontramos íntimamente en la Eucaristía. Porque Él es el que viene a nosotros. Así como llegó al cenáculo, donde estaban escondidos y muertos de miedo, de frustración, de tristeza, de vergüenza, que lo habían dejado, Pedro lo había negado y por qué todo fue tan mal. Estaban muertos de miedo pensando que a ellos les iba a pasar lo mismo y tenían bien cerradas las puertas, bien trancaditas y el ánimo más cerrado todavía y Jesús llega, se presenta entre ellos y llega con regalos, no llega mani vacío, llega con regalos. Primer regalo que nos trae el resucitado, la paz, la paz, que no es ausencia de conflictos, ni de problemas, ni de dificultades, la paz es esa serenidad interior, esa armonía entre la mente, lo que yo pienso, entre el sentimiento y lo que yo hago que no la puede dar sino Jesús y él nos la da como la paz de él, no como la del mundo. Y el otro regalo grande que nos trae, qué maravilla, qué privilegio, qué forma de amarnos, reciban el Espíritu Santo. nosotros tenemos el Espíritu Santo desde el bautismo, pero tantas veces vivimos como si no lo tuviéramos. El Espíritu Santo que es llamado también ese gran desconocido, que el Espíritu se lo conoce en la medida que vivimos el amor, la medida en que nos abrimos a los demás. De otra manera no hay. El Espíritu lo vamos conociendo siempre que nos abrimos a sus dones y sabemos cuáles son los dones del Espíritu Santo. Entonces, hermanas y hermanos, ¿qué podemos hacer hoy? Pedir lo que el Señor nos recomienda, la recomendación principal del Señor, afuera de amarnos los unos a los otros, es que pidamos el Espíritu Santo. Pidan el Espíritu Santo que el Padre se los dara. Hermanos, no nos cansemos nunca de pedir el Espíritu Santo, nunca. Desde que abramos los ojos en la mañana, antes de cerrarlos en la noche, en donde vamos, en donde estemos, en donde nos comuniquemos y trabajemos, andemos siempre, caminemos siempre, clamando interiormente, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, quédate aquí conmigo, Espíritu Santo, ayúdame a manifestar mi fe, a serla viva, recibiendo a los más necesitados. escuchando, atentamente y profundizando tu palabra y alimentándonos del cuerpo y la sangre de Cristo. Esto se lo pedimos hoy de una manera muy especial con la Virgen María, con nuestra mamá, nuestra mamá del cielo, tierna, misericordiosa, amante, bella, resplandeciente, siempre intercediendo ella por nosotros en el cielo, siempre, 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 siempre protegiéndonos en la tierra contra los peligros, las adversidades y sobre todo, defendiéndonos del enemigo que está siempre alrededor nuestro, como dice San Pedro, rondándonos como un león rugiente, esperando a ver cuándo nos manda el zarpazo y el bocado. Y si no caemos en sus garras, es porque estamos cubiertos, bañados con la sangre de Cristo, porque el Espíritu está en nosotros, clamando Abba, Padre, y porque la Virgen María nos está protegiendo y cubriendo con su ganto, que ella nos siga pues, inspirando, motivando, ayudando, fortaleciendo en nuestro camino de fe, que así sea. Y ahora vamos a ofrecer el pan y el vino, lo que el Señor eligió para quedarse con nosotros, lo que el Señor eligió para intimar forma más, más maravillosa de ser íntimos con Jesús, el Cristo, con Jesús resucitado, el Señor de la vida, no hay sino participar en la Santa Eucaristía, comerlo, comerlo y digerirlo en el amor. Amén. Y te voy a a colocar estos dones de pan y de vino en las manos de María, por eso lo voy a envolver en el rosario, que ella siempre está presente en nuestra Eucaristía, siempre. Lo voy viendo el rosario aquí, la mamá, ella es la que tendió ya la mesa, ella tendió la mesa para que recibamos el alimento del cuerpo y de la sangre de su hija. Este es el momento de alejar la mesa con el híbrido y con el mar. que nos sanaremos y llorre seremos y que nos dejó un lugar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa de la Alcá. Porque su palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al reparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús bendice bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. oren hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios el Padre misericordioso. Señor Señor recibe tu mano este sacrificio para la más gloriosa de su nombre para nuestro bien y de todos la santa iglesia. Oremos. Recibe Señor las ofrendas que te presentamos tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo guíanos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también nosotros y por eso unimos nuestras mentes nuestros corazones y nuestras voces a los coros celestiales para entonar el himno de tu gloria santo 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 los cielos te proclaman santo 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 es nuestro rey santo 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 es el que nos redime porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es porque mi Dios es santo la tierra llena de su gloria es cielo y tierra pasará a su palabra no pasará cielo y tierra pasará a su palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará bendito es el que viene en nombre del Señor la gloria a Jesucristo el hijo de David osana en las alturas a nuestros amados bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor cielo y tierra pasará a su palabra no pasará cielo y tierra pasará a su palabra no pasará no 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 pasará no 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 pasará santo eres en verdad Señor y santos quiero o no 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 Gracias.